No se vale, no se vale que muchos nos estemos cuidando por unos descuidos de otros que nos vayan a contagiar. Yo creo que aquí la ciudadanía tiene mucho que aprender y tiene mucho que comprender. Esas son las palabras de una cajemense molesta debido al gran número de festejos que se lleva a cabo cada fin de semana en el municipio. Como ejemplo, así es como lucía la calzada Francisco Villanueva en Ciudad Obregón la tarde-noche de este domingo. Cientos de automovilistas fueron desalojados del lugar donde se llevaban a cabo aglomeraciones, lo que generó la movilización de un operativo. El sitio, por años, ha sido un punto de reunión para los cajemenses. Pese a la movilización en la ciudad, Ian Courías Abundis menciona que las reuniones con aglomeraciones es un punto rojo de infección, ya que gran parte de los contagios provienen de estas fiestas. La semana pasada en Cajeme se obtuvieron reportes de 57 fiestas en las cuales hubo 10 infracciones que van desde los 7 mil a los 17 mil pesos y se paralizaron más de 40 festejos. Tan solo el sábado 6 de febrero se obtuvieron más de 40 reportes de fiestas con gran cantidad de personas en diferentes puntos de Ciudad Obregón. Francisco Mendoza, titular de Protección Civil, menciona que no se pueden atender todos los reportes por el hecho de ser demasiados. Con todo y que bajó un poquito, un poquito nada más, las fiestas este fin de semana, la verdad que no nos hemos dado abasto, tenemos que ir de un lugar a otro para estar suspendiendo, bien dices ahí lo de la calzada Villanueva que había, la banda estaba ahí. Hemos hecho muchos recorridos por toda la ciudad y hay algunos lugares en donde no alcanzamos a llegar. Para Meganoticias, Abel Madrid. ¡Gracias!